¡Suscríbete al canal! Lleva tu carrito de Rolinera, participa. Allí estaremos todo este equipo de Fundacultura que desde esta oficina ya está planificando para que ese encuentro pueda comprometerse no solamente con la recreación sino con el operativo de Mercal, con el operativo del Ministerio de la Cultura y los Libros. Te esperamos allá, en la Avenida Sedeño, este sábado 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana con la emoción de un equipo que respira y cree en el socialismo. ¡Patria Socialista Muerte! ¡Meneceremos!